Hola, mi nombre es Mariano y de la ciudad de Fuengirola, Gamala, España, voy a explicar cómo realizar el ejercicio de musculación, denominado Fondo-Suelo Correctamente. Este es un ejercicio clásico, tanto de fitness como para entrenamiento de una multitud de deportes. Sin embargo, debemos aprender la correcta técnica de ejecución de este ejercicio para lograr un buen desarrollo muscular y evitar lesiones. Los músculos principales implicados en el desarrollo del ejercicio son pectoral mayor, pectoral menor, deltoides anterior, coraco brachial, infraespinoso, redondo menor, tríceps y anconio. Luego, existen músculos que trabajan en forma secundaria, denominados músculos accesorios, y son el primer radial, segundo radial, cubital posterior, extensor común de los dedos y extensor propio del menique. Si analizamos el movimiento desde el punto de vista anatómico, observaremos una flexión horizontal de la articulación escapulomeral y una extensión de la articulación del codo. Para realizar el movimiento, apoyamos las palmas de la mano a una distancia ligeramente superior al ancho de hombros. Apoyamos las puntas de los pies con las piernas estiradas y juntas. Los glúteos deben permanecer en línea recta tanto con las piernas como con la espalda. La espalda no debe arquearse ni elevarse. Desde la cabeza a los talones debemos mantener una línea recta. Si mantenemos el abdomen y los glúteos en tensión estática, nos ayudará a mantener una buena postura durante la realización del ejercicio. Flexionamos los brazos de forma que el cuerpo descenderá hacia el suelo pero sin llegar a apoyar el mentón ni el pecho en el mismo, para no perder tensión muscular. Desde este punto iniciaremos el ascenso nuevamente hasta la posición inicial. Este ejercicio no es una buena opción para ser realizado por personas con sobrepeso o personas obesas, ya que los músculos intervinientes en el ejercicio probablemente no sean capaces de movilizar el cuerpo de estas personas. Por lo que sería una mejor opción para estas poblaciones entrenar estos músculos con máquinas de musculación o pesos libres, en lugar de entrenar con el previo peso corporal. Si apoyamos las palmas de las manos a una distancia mayor que el ancho de hombros, trabajará más el pectoral mayor, especialmente en sus fibras externas, y el tríceps brachial tendrá menos implicancia. En cambio, si el apoyo de las manos es más angosto que el ancho de hombros, el tríceps desarrollará más tensión. Con lo cual, dependiendo el trabajo de qué músculo deseamos priorizar, decidiremos el apoyo de las manos. También podemos realizar este ejercicio apoyando las manos sobre un banco. Cuanto más inclinamos el cuerpo hacia arriba, más trabajará la fibra superior del pectoral mayor, algo similar a lo que ocurre si trabajamos pres banca o pres inclinado a 45 grados. En cuanto a la respiración, expiramos cuando elevamos el cuerpo, es decir, durante la extensión de brazos e inspiramos cuando descendemos el cuerpo, es decir, durante la flexión de brazos. Si te ha gustado mi video, por favor compártelo.